Ya les bendiga amigos, quiero compartir con ustedes una reflexión de la escritura que se encuentra en el libro del profeta Nehemiah. En el capítulo 1 versículo 3 Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta porción de la escritura nos habla acerca de algo que estaba sucediendo en el tiempo de Nehemiah. Nehemiah para este momento se encontraba en su trabajo, él se dedicaba a ser el copero del rey. Nehemiah tenía un buen puesto, tenía un puesto de alto rango, pero a pesar de tener un buen trabajo, a pesar de tener un buen estatus social para ese tiempo, Nehemiah tenía una preocupación, y era saber en qué condición se encontraba su gente, en qué condición se encontraba la nación de Israel. Así que por eso pregunta, investiga, y cuando se da cuenta de la realidad, cuando se da cuenta de la condición en la que estaba su familia, su gente, las personas que le importaban a él, dice la escritura que él se pone muy triste, y dice la escritura que hace duelo. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo, algo tiene que suceder. Ignorar las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor solamente nos hace estar en un momento de quietud, nos hace permanecer en un estado de letargo, nos hace permanecer en un estado de pasividad. Pero cuando nosotros somos confrontados con la realidad a nuestro alrededor, y las cosas siguen siendo iguales, algo está mal en nuestro corazón. La escritura nos habla acerca de Nehemiah, que fue un hombre que no estaba ahí perdiendo el tiempo, al contrario, era un hombre trabajador, que tenía un buen empleo. Pero a pesar de eso, él no descuidó la parte importante, que era preocuparse por las personas que estaban a su alrededor, por las personas que eran su gente. Dice la escritura que cuando él se da cuenta de eso, hay algo en su corazón que lo mueve a hacer algo más. Y más adelante en los pasajes, si usted puede leerlos, puede estudiar el libro de Nehemiah, usted se va a dar cuenta de que Nehemiah no se queda con los brazos cruzados. Ante las noticias que le son dadas, Nehemiah se levanta, acude con el rey, es confrontado por el rey y le dice la situación en la que está su pueblo. Y no solamente le informa al rey, sino que pide al rey que lo envíe para poder reconstruir los muros de su tierra, para que pueda levantar a esa gente que se encuentra en una situación de ruinas, en una situación triste, para él también. Nehemiah se hace algo al respecto. Hoy en día, hay muchas malas noticias que llegan a nosotros a través de las redes sociales, a través de las noticias. Si nosotros estamos al pendiente de lo que está pasando en el mundo, las noticias que nos llegan son noticias tristes, que deben también hacernos sentir tristes, al igual que Nehemiah. Pero si a pesar de nosotros poder escuchar esas noticias tristes, no hacemos algo al respecto, algo está pasando en nuestro corazón. La Escritura nos habla acerca del ejemplo de Nehemiah, que no se quedó con los brazos cruzados. No se quedó sin hacer nada ante las malas noticias. Iglesia, nosotros estamos en este lugar para hacer luz en las tinieblas. El Señor no nos quitó de en medio de los momentos tristes, no nos quitó de en medio de las tribulaciones, para que no nos pasara nada. No estamos encerrados en una burbuja. Al contrario, estamos ahí para que ante esas malas noticias, tú y yo, hagamos algo al respecto. No solamente publicar que qué triste está la situación, que qué mal, que Cristo viene, sino hacer algo al respecto. Tú y yo somos la luz en medio de las tinieblas. Tú y yo tenemos esa palabra de esperanza que va a ayudar a la gente que se encuentra en esa circunstancia triste, esa gente que está derrumbada, así como aquellos muros. El Señor sigue necesitando más nemiahs, que se levanten y reconstruyan esos muros. Te dejo con esta reflexión. Espero que puedas ser de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía. Y que te levantes y edifiques. Suscríbete a nuestro canal, comparte, dale like y que Dios te bendiga. ¡Gracias!